¿Qué es eso? ¿En serio? Pásale señorita ¿No son tus mismos amigos? Oh señorita, no te dé pena Hay muchos nuevos amigos Se están formando aquí contigo Van a ser tus nuevos amiguitos Ya la salida vamos a venir por ti Y vamos a estarte esperando allá ¿Ok? Feliz martes Día de escuela Hola señorita ¿Qué es eso? ¿Por qué tienes... ¿Qué es eso? ¿En serio? Para ser chinos Yo pensé que era para que le taparan aquí Para que no hayan ruidos Y cuando menos acordé dije Ese pollito Uy, esa señorita Esta señorita desde ayer dijo Mami, en cuanto tú vengas a despertarme Yo lo voy a hacer así Porque yo ya voy a estar despierta ¿Verdad señorita? ¿Sí estabas despierta ya? Oh, wow ¿Estás emocionada Para el primer día de escuela? Pregúntale a tu mamá Yo no sé ni qué era eso Pregúntale a tu mamá Buenos días Yo no sé si te lo puedes quitar O no sé ni qué rollo Yo nunca he visto eso Yo nunca he visto eso Yo te miraba que se ponían esas roditas así Es lo mismo A mi abuela miraba que se ponían tantos roditas Y a mi mamá también A tu pinche tubitos así uno y otro y otro Es igual Bueno Este va a ser el outfit de Dalia para hoy Y este va a ser el outfit para Leilani Desde ayer lo elegimos Este vestidito va con una blusita abajo Así Más o menos Y van a estrenar sus tenis blancos con rosita Que creo yo que sí Le usan con eso Ahí tengan sus tenis nuevos Dios de mi vida Los hacía Según yo los hacía más claritos Pero no Les compré esta cremita a las niñas Que tiene bloqueador Entonces Para que se le pongan Porque ayer que fuimos a la escuela ¿Quiero? ¿Antier? Sí Pero pon la mano así Para que Tiene bloqueador Entonces Para que no se les olvide ponerse bloqueador Pero vamos a empezar a quitarles esto A ver señorita Así Y luego A ver señorita Tengo mi pelo corto Tengo mi pelo corto Tengo mi pelo corto Señorita ¿Puedes hacer esto al lado? Tengo miedo de peinar Solo De que se le quite Ok Nomás así con la mano yo creo Y luego nomás me pones aquí spray Huele muy rico Déjenme les digo ¿Sí? Qué quieto Les hice Una colita así Media colita pues Y le voy a poner este Muñito Atrás Y así El muñito acá atrás Ahí está A ver Ahí más o menos quedaron Sus chinitos Pero la verdad Que no sé si hacerle Si ponerle Spray O Ponerle aceitito Ok A ver señorita Vuelte Guau señorita Que bella A ver Vamos con lo siguiente Señorita Que ella tenía pelo Un poquito Más amarrado Y no se le destruyó Tanto Así que Vamos a ver Oh señorita Esta señorita Ni me espera Ahorita le enseñas Ven Ven Ella ya se fue a comer Ven Mira como me quedó Mi pelo Corle Ahorita vamos a ver Si te salió Un señorita Porque a ti Si te Este Te quedó más mojado El cabello Estos chinitos Todavía están mojados Será que Le hubiera puesto Este Aire caliente Antes de quitarlos La señorita Quiere el mismo peinado A las dos Les iba a hacer lo mismo A todos modos Una media colita Y atrás amarrado Y hasta yo Oh dios Y listo Le vamos a poner También este monito Que paso señorita Como se le hace Oh dios A ver Señorita Oh dios señorita A ver señorita Listo Wow No se los quiero Peinar Así se los voy a dejar Wow señorita Póngase su suéter Diría Dalia Este mismo peinado Así me voy a ir yo Las señoritas Ahora si Le quedó bien grandes ¿Grandes? Si Te dije Ya ni modo Pero 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 a Lelani También así se le ven No mi amor Mira El dedo lo tiene Aquí Te dije yo No no Espérate No espérate Aquí no tiene el dedo No no está tan grande No hay pedo A ver Párate No no se le miren Grande No Primer día De lonches Para este ciclo Escolar Para Dalia Le vamos a poner La loncherita De Minnie Mouse Y para Lelani La de Frozen El día de hoy Les vamos a poner Hot dogs Desde ayer Ya les tenía preparados Y este primer día Se van a llevar esto Porque es lo que va Con su mochila Por acá está la mochila De Dalia Y por acá Está la mochila De Lelani Por acá está La loncherita De Lelani Y aquí De una vez Le voy a poner Capsule Le vamos a poner Capsule A esto Bueno nada más La mitad Porque nunca se la terminan Por acá Ya tenemos Todo cortado Con ayuda Del chiquitito Ya calentó Los panes Y ahorita Les voy a echar Mayonesa Alex por acá Me ayudó A pelar Las mandarinas Y es que Dalia decía Que le lleváramos Como un snack Y algo así No decía Que tanto Así como loncher Para que se vayan Acostumbrando Según A que Pues que lo caliente Y lo frío Y todo así Pero pues Dalia Ya sabe todo eso Solamente Le iba a echar Frutita Pero dije No sabes qué Pues son las mismas horas Que va a estar Leilani No hombre Hoy no les voy a echar Termito A veces los voy a poner así Para que Pues no sé No se les aguade el pan Les vamos a poner Uno y medio A cada una Por acá El Alex por acá Le va a poner Agüita A los termos Le vamos a poner Jitomate En esto de aquí Uno para cada una Y se lo vamos a poner Bien selladito Ya que el jitomate Pues si suelta Su juguito Entonces Por eso me gusta Ponérselo en esos termos De snack Le vamos a poner Olos Pero No me alcanza Se las puse así Una y una De cada lado Es que desde ayer Estaba así Mira no voy a poner Olos Le vamos a poner Sus fresas Y en este de sus fresitas Le vamos a poner Palillito Aquí también Le vamos a poner De este De la tapadera Para que no se le suelte El caldito Mira Se lo vamos a poner Por acá André que si cupo Ahora si Esto por acá Por acá Viene su Tenedor con cuchara Esto es Oreo Y listo Así quedó El lonche De Leilani Pensé que no le iba a caber El otro Pero si Y listo Vamos a ponerlo En su lonchera Por acá está Su agua Que ya lleva Cuchara Acá está su ¿Cómo se llama? Servilleta Y listo Así es como quedó El lonchero De Leilani Y ahora De Dalia Solamente nos falta Echarle la fresa A ver Esto está un poquito Más altito Se lo vamos a acomodar De esta manera Aquí la capso Aquí el jitomate La vamos a poner Aquí de mínimos Palillitos Sus fresas Por acá A ver si la ponemos Aquí o acá Pues listo Se lo acomode Así Su capsula Por ahí Y pues le vamos a poner Así los palillitos Metidos Y listo Así quedó El lonchete Dalia Ahí va su cucharita Su servilleta También Y listo Aquí Esta mochila Supone que tiene Aquí enfrente Para que uno Le conecte La lonchera Pero no se la voy a poner ahí Se la voy a poner Enfrente Porque Como que hace más Para atrás La lonchera Y su agua Aquí está Y esta es la botellita Para el lado Acá va el diario Aquí va el lado ¿Verdad? Sí Muy bien Tiene dos Como el de yami Wow Perfecto señorita Qué bonitas Y después Vámonos a la escuela Ahí van las señoritas Con su mochilón La otra señorita Señorita ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? Qué bella ¿Estás emocionada? No me voy a poner ahí Porque casi no había nadie A ver ¿Quién te toca en tu salón? Sí Es que con Leilani Como que cambiaron En vez de que todos los niños Entren al mismo salón No sé en qué está Que los cambien Teníamos que entrar Me preguntaban Que por qué entraban A estas Como en agosto pues Pero hagan de cuenta Que el ciclo escolar Normalmente Aquí y en México Empiezan agosto De agosto Hasta junio O julio Entonces Por eso Y me estaban comentando Que en otros países O así Que era de marzo Hasta diciembre Entonces Que por qué Ahorita comprábamos útiles O por qué cambiaban A todos los niños O sea O no así Pero esa es la razón ¡Oh! ¡Qué bellas! A Dalia se me hace Que no se le quedaron A los chinos Porque estaba un poquito Más mojado Y a Leilani O a lo mejor Porque Leilani Lo tiene un poquito Más ondulado Que Dalia Porque luego Si digo chino Ay, se ofende ¿Tú querés Estás con Leilani? ¡Oh! Dalia Tienes que buscar Un globito azul Un globo azul Porque en el globo azul Es donde va a estar tu maestra ¿Dónde está? Dalia es nueva en la escuela Entonces ella no conoce nada A Leilani Ella ya fuimos Ella ya sabe Dónde está su salón Tiene un globo azul Voy a tomar una foto ¿Ya miraste el globito azul? ¿Sí? Sí ¡Sí! Aquí está la maestra Que estamos esperando Porque tiene en la lista Como con sus nombres Y se los va a pegar a cada una Entonces estamos haciendo Fila pacientemente ¡Oh! ¡Oh! ¡You got it before me! ¡You're good! Ok, we're going to have you Stick this arm Where I can see it And give it a good rub ¿Ok? And then we're going to Continuar in our line ¿Sí? Le digo Todos los que se están Formando aquí contigo Van a ser tus nuevos amiguitos Digo, ya la has salido Vamos a venir por ti Y vamos a estarte esperando Allá ¿Ok? ¡Salia mi amor! Ahora vamos a llevar a la señorita A su clase Ella dice que ya sabe cómo hice Pero yo la voy a acompañar Señorita, ¿estás nerviosa? Para ver si te tocaron Tus mismos amigos ¿O te los cambiaron? A ver señorita Dice Leilani Ya mire una de mis amigas Pero está formada En el otro salón Pásale señorita ¿No son tus mismos amigos? Oh señorita Acá ya están sus libritos Acomodados Bueno que le puse nombre Porque ahí está el de Pikachu Mira, ahí está el librito De Pikachu Va a ser el Tony Hawk Tu nombre Tu gabinete Está nerviosa Leilani Si le tocaron Diferentes amigos Sí ¿Qué número eres? ¿Tunitri? ¿O Tony Ford? ¿Tuniford? Busca el nombre De tu nefor Para que vayas a buscar Tu asiento Venga, se me retaña Tien chiquito ¿Quién? A ver Que te vaya muy bien Y pobrecita Nomás le tocó Un amigo De su salón De su clase anterior Ahí van todos Para su salón No nos dejaron Entrar con Dalia No pasa nada ¿Con Lailani se trata? Por eso desde aquí afuera Le estaba diciendo Dalia Le estaba diciendo Dalia Acuérdate que tu salón Es este número Y aquí está el baño Y te vamos a recoger acá Pero si ahorita yo saliendo Del salón de Lailani Me atrapié Pero de todos modos La maestra les ayuda Porque estoy solita ¿Por qué estás qué? Ya quiero llorar Se escucha muy silencioso No pasa nada Al rato Al rato Al rato Al rato Vas a estar Otro ahí Que silencioso Ni que nada Mis ratoños Ya las extraño Y apenas entrar La verdad que sí Podemos hacer de cuenta Que están dormidas Y ahora falta el Alex Alex ahorita Te vamos a ir a dejar A tu nueva escuela ¿Cómo estarías Alex? Todos con inglés Y what? You know Chelys a todos Lo que pasa con Alex Cuando vamos a las tiendas Y alguien le pregunta Algo en inglés Le dice Chelys Chelys Volte a verme Para que lo traduzca Que les digo Ah disculpe Vienes de vacaciones Vienes de México Vacaciones Y un tiende Y viene en inglés Como le gusta Y ya piensas En plática Estuvo muy ajetreada La mañana Muy apresurada Pero se lo juro Llegamos A tiempo Y todo bien Que tengan Un excelente día Venimos por esta señorita ¿Qué pasó señorita? ¿Cómo te fue en tu primer día A clases? ¿Te fue bien? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Y por qué te trajiste todo? Porque mi mamita Vio que me traía todo Esto lo puede haber dejado ¿Y los audífonos? Vio que te quellaban Allá Todos los audífonos ¿Solo los audífonos? Ajá ¿Entonces esto no? Uf Ni pa' qué te lo compré ¿No tienes los audífonos ahí? No A ver señorita Gué Ahorita que nos enseñe en la casa Sí Esto es pero Todavía no hay que terminar Porque casi no me dejó más tiempo Señorita ¿Y cómo? ¿Y cómo te fue con tu lonche? Estaba bueno ¿Estaba bueno? Se me olvidó echarte un gorrito ¿Te he hecho un gorrito para la otra? ¿Un gorrito de qué? ¿Saliste al recreo? ¿No me puede? ¿O no? Ya salí de la escuela Dalia ¿Saliste al recreo? ¿A jugar? ¿Sí? Sí ¿Cuál? ¿Cuál? Uy Ay, alete Señorita ¿No saliste al recreo? Realmente todo Nunca te he comido todo Porque mi mamita casi no me dejó como más tiempo para eso también ¿No te dejó? ¿Para eso es qué? Mira, una pelota Dalia Ahora sí, señorita Véngase Vamos a ver qué te comiste No me puedes comer, Katy, con esto ¿No te lo puedes comer? Oh, ¿te faltó tiempo? Sí, porque Porque a mí me miré un Estatiempo Oh Híjole Nos asoleamos Mira, no me hubiera dado cuenta que yo tenía otra bolsita Ay, un tapuco A ver, señorita ¿Tú lo sacas? Mira, aquí está ¿No vamos a revisar? Perfecto, señorita Por eso no le quería echar tanto loncho, pero Vamos a ver Ahorita no voy a tomar el mía Oh, Dios de mi vida Mami, mía, te quiero comer Guau, señorita Me voy a comer ¿Sí te gustó? ¿Sí te gustó, verdad? La señorita sí se come a su fresa Aquí está abajo el jitomate Me pregunto cómo se comió el jitomate Si no lo Si traía dos hot dogs Yo creo No creo que agarro capso Señorita, se me olvidó Que a ti te gusta nada más el Se me olvidó que a usted, señorita Le gusta el jitomate así solito ¿Te lo comiste así solito, Tony? Ah, también te comiste tu mandarina Sí, así es ¿Qué le dijo a mi mamita? 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 Primero snack y luego comer ¿Primero snack y luego comer? Sí, era mangarina Oh ¿Y no le pusiste nada de capso entonces? Sí ¿Se agarraste capso? Sí, pero no me estaba saliendo ¿No te estaba saliendo? Ajá ¿Cómo le hiciste? A ver Para que mira Yo te acudí Ajá Porque La otra cuadra Mi mamita yo te acudió Yo voy a ponerme aquí esta Ok, a ver Y no te vio A ver, Arlo, ahorita A ver, señorita ¿Viste? No me llenaba, está lleno A nada, a ti No me llenaba, está lleno Mira Tú andabas a ti Y ahorita a ti Y yo puente A ti No me llenaba, está lleno Andrullo Y no me llenaba, está lleno Y no me llenaba, está lleno Como ahí te iban a la tierra Oh Entonces, ¿sí te gustó tu hot dog? Sí Te comiste uno entonces, ¿verdad? ¿Te llenaste o te quedaste con hambre? ¿Qué le? Sí, amigo ¿Pero cuál es la de mi? Miene ¿Te llenaste? Como el sábado Ok, es lo importante, señorita ¿Y qué pasó? ¿Hiciste nuevos amiguitos? ¿Sí? ¿Jugaste con tus nuevos amigos? Porque sí ¿Qué le haces? No puede ir a mojuga Oh, pero los conociste a todos ¿Sí? Ok ¿Te gustó tu nuevo sarol? ¿Y tu escuela? ¿Cómo eso? ¿Se te hizo muy largo el día? ¿No? ¿Te gustó? ¿Quieres ir todos los días? Ah, ok, señorita Tengo que dibujar A ver, enséñame qué hiciste A ver, ahora venimos por Lidlán ¿Ya la miras? ¿Y por qué te trajiste esos crocs? Porque nunca estaba yo mío Ah, señorita Ay, señorita Dios prometida Qué suave El principal fue para venir a recoger a Lidlán Señorita ¿Qué se comió usted de la lonche? Porque está todo revuelto Así no estaba, ¿verdad? No lo tapó Se le quedó en las tapaderas No, así la tapé yo No, pero ella cuando comió Señorita, ¿te gustó tu lonche? ¿Te gustó tu lonche? Niña Dalia ¿Van a tener chinos para mañana? Dormir con esa cosa de nuevo De nuevo, ¿verdad? Dalia, ¿tú? ¿Tú sí? Lidlán y desde la mañana me dijo Lidlán y me dijo Chochando Casi no podía dormir con esas cosas Oh, Dios no me acuerdo Yo sí Yo sí voy a dormir No, ella se durmió bien rápido Les voy a decir un poquito De lo que me contó Lidlán y de su primer día Que en su salón Junto con ella eran tres Pero que todos los demás No los conocía Que en el recreo Ya se juntó Con su mejor amiga Y ya se dijeron En qué salón estaba Y también en el salón De su amiga Habían como cinco Nada más Yo siento que el salón De Lidlán y lo repartieron Entre Los otros O no sé No sé por qué Los cambiarían Le dije a Lidlán y le preguntara A la maestra Y ya dentro de eso Pues ya Todo bien Lidlán y Es de que le tengo que Todo el día estar como Ahí esto Y el otro de poco a poquito Ya no me cuenta Tanto así Dice Se me olvidó O no sé Y ya de repente Me cuenta Tanto así